Silvio Berlusconi está perdiendo su último punto de amarre, el apoyo popular. Según una encuesta publicada hoy por Il Corriere della Sera, casi la mitad de los italianos, el 49%, piensa que el primer ministro debería dimitir por el escándalo sexual rubio. Il Cavallere cabalga cada vez más solo, con el viento en contra de la oposición y la calle, pero asegura que seguirá adelante. No huiré, no dimitiré, ha repetido esta semana. Esta joven, apodada Rubi, es la llave maestra de un sumario que tiene casi 400 páginas, sobre el que se sustentan las acusaciones de prostitución de menores y abuso del cargo de primer ministro, que podrían costarle hasta 15 años de cárcel. En los próximos días, la Fiscalía de Milán decidirá si da el visto bueno para que se registre la residencia del primer ministro. Berlusconi se dice víctima de un complot político gestado por su exaliado Gianfranco Fini y del espionaje, en su opinión ilegal, de la Fiscalía milanesa. Mientras tanto, la prensa echa leña el escándalo con sabrosas entrevistas concedidas por las prostitutas de lujo que asistieron a las fiestas, llamadas Bunga Bunga, del hombre más poderoso de Italia.